La oficina administradora de bienes incautados ha convocado a un nuevo proceso de subasta pública para el próximo 21 de octubre en San Pedro Sula. Esta subasta corresponde a bienes que fueron incautados por parte del Ministerio Público en distintos casos, entre ellos de crimen organizado y entre estos figura un helicóptero Bell 206L cuyo precio inicial es de 6.6 millones de lempiras, además de un avión Beachcraft en 5.7 millones de lempiras. También serán subastadas siete aeronaves de otras marcas y precios más bajos. Los interesados tienen como plazo hasta hoy para inscribirse en el sitio web de la OAVI y entregar las garantías respectivas. La iniciativa fue lanzada oficialmente en presencia de representantes de la Embajada de los Estados Unidos en Honduras de Transparencia Internacional, Consejo Nacional Anticorrupción, así como de Contralores del Estado. Esta herramienta impulsará la primera gran subasta que se desarrolló en la Cámara de Comercio de Industria de Cortés con la venta de vehículos de carga, aeronaves y artículos para ferretería. Se adelantó que en este primer evento histórico se subastarán al mejor postor 260 lotes, con precios de salida que van desde 9.000 lempiras hasta 6.6 millones de lempiras. Entre otros bienes a subastar también están pick-ups, camiones, cabezales, rastras, plataformas, trailetas y cisternas, más de 7.000 artículos de ferretería y bombas de agua, plantas eléctricas, cerámicas, láminas y tubería. La subasta será presencial a viva voz por un martillero y los postores presentarán sus pujas levantando una paleta numerada, ante la presencia de los participantes, auditores y fedatarios públicos que validan la legalidad, transparencia y servidumbre jurídica del evento. Posteriormente, en una fecha aún no confirmada, se desarrollarán subastas en Tegustigalpa con la venta de inmuebles, vehículos y mercancía diversa. Asimismo, en la Ceiba, Atlántida, que incluye casas, terrenas, fincos y solares, mientras que en Rotan se ofrecerán embarcaciones. Estas actividades se encuentran reguladas en la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, Ley contra el Delito de Lavado de Activos, Ley contra el Financiamiento del Terrorismo, Reglamento de Organización y Financiamiento de la Oficina Administradora de Bienes Incautados y el Reglamento de Administración de Bienes Incautados y Decomisados. Trascendió que al menos 100 oferentes, entre ellos varios empresarios, ya han expresado su interés de adquirir parte de los bienes incautados al crimen organizado y el narcotráfico y que actualmente está bajo la tutela de la Oficina Administradora de Bienes Incautados. Para Hable Como Habla les informó Daniel Urraco.